¿Varado, sin gasolina, pinchado, estrellado, hueco a la vista, estresado? No se preocupe, la Secretaría de Movilidad tiene la solución. A comienzos del 2013, la Secretaría de Movilidad Bogotana implementó un proyecto guía que da solución a los problemas más frecuentes en las vías de la capital. La idea de crear un grupo de reacción inmediata a la movilidad para llegar y desbarar a alguien, ¿cierto? Si era algo mecánico, llega el mecánico, le revisa el vehículo, una falla pequeña y poder gestionar la movilidad. Este proyecto cuenta con 20 motorizados, 16 mecánicos y 30 guías de ciclorruta encargados de asistir a todo aquel que lo necesite en los importantes corredores viales de la capital. Es la autopista Norte, la avenida 68, tenemos lo que es la calle 26, la avenida Américas, la calle 80. Estos servidores viales trabajan de 6 de la mañana a 10 de la noche, dándole tranquilidad a todos los conductores en problemas. Se le quita ese pánico que tiene la gente cuando se vara y no puede hacer en una avenida principal que todo el mundo le pita para que se mueva. Mientras que el grupo de movilidad hacía su recorrido normal por la carrera 30 hacia el sur, se encontró un colectivo con ruta hacia Fontibón varado en plena avenida. Si me dan permiso, si me damos a ver es que le puedo colaborar. Luego que el mecánico revisara el vehículo, encontró el problema que causó el daño. Es presentada este pequeño empaque que vemos, que es lo de la bomba del hidráulico del Clos. Entonces, caballeros, si usted gusta, puede ir a comprar esta pequeña parte, este repuesto, y nosotros con mucho gusto se la cambiamos. Este es uno de los casos que se suman a los 1.433 que ha solucionado el plan guía de la Secretaría de Movilidad a lo largo del año. De acuerdo con una encuesta que realizó la Secretaría de Movilidad de las personas que han sido beneficiadas con este servicio, el 99% de ellas tuvo una respuesta satisfactoria de conformidad y agradecimiento con el programa. Excelente, bien, ya van a terminar, ya me lo terminaron de reparar. Ahora usted podrá estar seguro y acompañado si sufre un daño en su carro, pues gratuitamente los servidores viales que se identifican por su uniforme y vehículos marcados estarán a su disposición.